tururururururururururururururfosis buen día gente de shoot en esta oportunidad vamos a hacer un una simple, vamos a hacer algo muy simple en este mundo tan complicado tan complicado, por favor quieren que suba más videos es fácil, eso no es complicado vean más del canal, suscríbanse, lo comparten lo recomiendan veanlo, comparten, lo suscriban, se los recomiendan no es difícil, vamos a comparar que es es debatible comparar hay que saber de comparar, hay que probar para comparar y en esta oportunidad vamos a comparar una muy muy básica Vivitar, según la información que he recolectado Vivitar fue de las precursoras en esto de mini cámaras que fue la primera que adquirí y en buena hora sus detalles de beneficios que no costó mucho y que trajo bastantes accesorios que lo hemos podido acoplar a la que hizo mejor este negocio que hasta un saca equipos, la GoPro solo es para comparar y que este video no sea inmensamente largo voy a mostrarles la cajita el detalle, algunas cosas, los accesorios que si son compatibles el uno con el otro con un par de accesorios añadidos y definitivamente las tomas, las imágenes la vida de lo que es la cámara y como detalle esto se nota en los celulares en la actualidad pueden verlo, miren el tamaño de este ojo este ojo y miren el tamaño de este ojo y si creen que esto es juego compárenlo con todos los ojitos que ahora traen los celulares con sus celulares de antes inclusive los celulares de ahora tienen un ojito más grande que el otro todo esto sirve para conseguir buenas buenas tomas así que no hacemos más larga esta intro y seguimos mirando, seguimos creando, innovando y compartiendo esta fue de las primeras que pude adquirir bien baratita en verdad lo que me gustó es que trajo bastantes accesorios y eso me animó a comprarla de verdad pero ya es un modelo antiguo miren menciona inclusive xp, windows xp y en verdad los accesorios que trajo uno está puesto en la bicicleta que manejo así que ni mostrarle tantos accesorios pero vamos a ver si en la cajita no tiene los accesorios que están en la cajita y no, no se los voy a mostrar porque ya tengo un video entero de eso que se lo voy a dejar en las pantallas finales el detalle es que el cargador le hace a las dos cámaras tiene la misma entrada vamos a ver, pero no uso su cargador de estos con el mismo, con otro cargador alternativo que tengo los cargo ambas hasta cargo un parlante que también lo voy a dejar en la pantalla final como dato curioso si quieren ver de eso y que más les puedo mostrar antes de pasar al minuto de cada una voy a pasarla separados y después los dos videos juntos aquí la GoPro mucho más completa esta sí, en esta partecita de acá de la caja dice que trae vamos a ver si lo encajamos ahí ahí sí dice que trae recomendable definitivamente si quieren buena calidad una GoPro y si no optar por bastantes hay de estas pequeñitas como para hacer el primer intento o no gastar tanto hay bastantes en bastantes marcas pero definitivamente la GoPro tiene el reinado de esto pues esta que es una GoPro básica saca unos señores, selfies unas señoras, tomas y lo que me animó a agarrarlo es el modo Superview este muñequito de aquí este muñequito de aquí me convenció a comprarla y ya lo pueden ver en bastantes bastantes de los últimos videos que estoy subiendo al canal y aparte a la GoPro le tuve que comprar otros accesorios que también para montarla en la bicicleta la GoPro accesorios originales muy muy buen plástico de verdad muy muy duro creo que hasta aguantarían un martillazo accesorios originales y los accesorios alternativos que vinieron con esta también lo puedo utilizar en la GoPro el detalle es que como les repito el cable da para las dos y claro si las cosas van bien en el canal trataríamos de adquirir una más y hacer la prueba de tomas no la hago más largo este video dejo primero la de la Vivitar porque es la primera que compré solo un minutito para no ser tan largo el video y luego otro minutito de la GoPro y luego un minutito de las dos juntas para ver y comprueben quien tiene más calidad y definitivamente se animen a adquirir una pero miren pues el tamaño de estos lentecitos no olviden suscribirse no olviden compartir para así poder hacer un poquito más popular este canal y hasta el próximo no, hasta el próximo video pasemos a las tomas a las tomas de comparación compárame que yo tuve ocasión de mirarte mira, mírame los ojos mírame los ojos de frente así con este ojo inmenso a ver qué le dice a los fritos esto es lo que bueno es los populares mostritos ¿no? chifa tan yang ya es más que la hora de almuerzo ya no hay gente en el local un ceviche clásico aquí en Malvinas lo he comido cantidad de veces la primera vez que probé esta receta fue por Fiori la segunda no cante vamos con la subidita ya Tari subete a mi moto ya estoy prácticamente acabando este video que riente ha caído que seguro también está tomando cuántos dueños son? tampoco sabe eso aquí tenemos un bici técnico atendiendo miren dicen que hacen fila ahí la gente se eleva y ahí con el atuendo respectivo ¿no? podemos ver que lo está ajustando y ahí la ciclista con las aguas para hidratarse ¿qué le ha pasado a su bici? alquiler de bicicletas también completamente lleno y aquí tenemos un bici técnico atendiendo atendiendo miren la gente se eleva y ahí con el atuendo respectivo ¿no? podemos ver que lo está ajustando y ahí la ciclista con las aguas para hidratarse ¿qué le ha pasado a su bici? alfano no olviden suscribirse que también tengo videos en la playita y videos con fondo verde de la naturaleza todavía todavía no me he podido viajar y todavía videos extremos no todavía 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 eso da miedito da miedito pero igual suscríbanse también síganme en las otras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!